Y nosotros nos quedamos aquí Vale, pero como gritando Pues me parece que ya lo grabé No, no Yo creo que estaba grabando Estamos aquí Cuando sea en serio, en serio Estamos en casa de Doñano En Lugo Y nosotros nos quedamos aquí Vuelve a repetir No lo sé, si ha salido o no Igual repetimos Tres Estamos en casa de Doñano En Lugo Y nosotros nos quedamos aquí Pues ahora cómo se ve eso Es que no lo sé Tienes que dar en el cuadrito Es que no me encanta ¿Ha grabado seguro? No lo sé Y entonces Es que como no veo además Porque para grabar tengo que No, no, no Para grabar Tampoco 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 Tampoco